Tarea número 6 Equilibrio para un sistema biela-manivela-corredera por la ecuación de trabajo virtual Profesor, Dr. Juan Alejandro Flores Campos Alumno, Chavarria Ordoñez Diego de Jesús Para el mecanismo biela-manivela-corredera mostrado en la figura 1 Sean los siguientes datos Masa 1 igual a 1 kg, que es la masa correspondiente al eslabón número 2 Masa 2 igual a 2 kg, la correspondiente al eslabón número 3 Masa 3 igual a 5 kg, la masa correspondiente al bloque sobre la corredera R igual a 1 m, la longitud del eslabón número 2 L igual a 2 m, la longitud del eslabón número 3 Q igual a pi tercios El ángulo en radianes del eslabón número 2 con respecto al eje X La gravedad la consideraremos como 9.81 m sobre segundos al cuadrado Determinar la fuerza necesaria para mantener el equilibrio en el sistema Analizaremos el mecanismo con los efectos de la gravedad Con lo cual obtenemos la siguiente ecuación de trabajo virtual Trabajo virtual es igual a Momento más la fuerza por KX menos masa 1 por la gravedad por el desplazamiento en G1Y Menos masa 2 por la gravedad por el desplazamiento en G2Y Donde KX es igual a menos R seno de Q más R coseno de Q por la tangente de A G1Y es igual a menos R coseno de Q entre L coseno de A G1Y es igual a R medio seno de Q G2Y es igual a R seno de Q más L medio seno de A Una vez obtenido nuestro sistema de ecuación de Trabajo virtual procederemos a resolver la ecuación en matemática Establecemos nuestros datos Y resolveremos la siguiente ecuación para encontrar el ángulo A Primero procederemos a limpiar el kernel Corremos la celda Obtenemos los siguientes valores Ahora encontraremos los valores de nuestros coeficientes de velocidad Corremos la celda y obtenemos los siguientes valores Este sistema de ecuación es cuando no consideramos la gravedad Y resolvemos el sistema de ecuación y obtenemos Que la fuerza para mantener el mecanismo en equilibrio es de 0.903981 N Ahora resolveremos el siguiente sistema de ecuación Considerando la gravedad, la masa 1, la masa 2 y la masa 3 Como se puede observar en la ecuación La masa 3 en la corredera No nos afecta en nuestra ecuación de trabajo virtual Y obtenemos que para mantener el equilibrio Para el mecanismo Considerando la gravedad y la masa en los bloques Se obtiene que es de Menos 5.34706 N Procederemos a validar nuestros valores Con el apoyo de Working Model Primero realizaremos la validación Considerando que no hay gravedad Verificamos que no existe la gravedad Ahora copiaremos nuestro dato obtenido en matemática Corremos la simulación Corremos la simulación Como puede observarse El mecanismo ya se mantuvo en equilibrio por más de 3 segundos Para verificar que realmente no se encuentra aclarado nuestro mecanismo Colocaremos otra fuerza Corremos la simulación Y vemos que no hay equilibrio Ahora resolveremos la simulación Para Considerando la gravedad en el sistema Activamos la gravedad La consideramos como 9.81 metros sobre segundos al cuadrado Y colocamos el valor de nuestra fuerza Obtenido en matemática Corremos la simulación Y se puede observar que nuestro bloque aún no se desplaza Ya había transcurrido 3 segundos Ahora eliminaremos Nuestro bloque Para verificar que realmente la masa no nos afecta Corremos la simulación Corremos la simulación Y realmente vemos Que la masa del bloque no nos ha afectado Esto es todo Gracias por su atención